Buenos días, soy Julián Briz, presidente de Pronatur de la Universidad Politécnica de Madrid y nos encontramos en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Yo soy Isabel de Felipe, soy profesora titular también del Departamento de Economía de la Escuela Agrónomos en Madrid. El motivo de nuestra presentación es porque queremos dar a conocer un libro que ha salido hace dos días exactamente relativo a la problemática de la ciudad del Verdez. El libro sale dentro de un contexto internacional sobre los problemas que afectan al medio ambiente y a las ciudades. Se llama Green Cities in the World, es un libro totalmente en inglés y vamos a empezar a dar una serie de detalles. Lo que sí es importante es ver el marco en que surge este libro. Es el resultado, en nuestro caso especial, de proyectos de investigación. Hace dos décadas se empezaron justamente en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, como colaboración entre distintos departamentos. Se han generado otros libros, proyectos de investigación, tesis doctorales, trabajo, fin de carrera. Y estamos involucrando, por supuesto, profesores y alumnos en esta noble tarea de mejorar el ambiente de las ciudades. Vamos a dar algunos detalles sobre nuestro libro. Bueno, pues este libro se gestó el verano pasado en un congreso en Nantes, en Francia, en el cual estábamos personas de la organización de World Green. Y en este hablamos con la gente y creamos que podría ser un tema muy bonito, porque había muchísimos expertos ya allí a los que le comentamos. Entonces, bueno, pues este libro hemos conseguido reunir 23 autores que hablan de 25 países. Entonces, tenemos una primera parte que es más genérica, que son temas tan bonitos como la importancia del verde en la salud. Por ejemplo, lo escribe un profesor japonés de la Universidad Meiji de Japón. Luego tenemos temas de infraestructuras, que es muy interesante para el tema de arquitectos. Pero también tenemos temas de sustratos, temas de la biodiversidad, o sea, cada vez más importante en las ciudades la importancia que tienen de todo tipo, incluso hasta las abejas. Luego, por ejemplo, todo el tema de la agricultura urbana, hoy día que es importantísimo, por ejemplo, en Canadá, en Francia, en montones de países, todo el tema de la agricultura urbana. Además, es un libro que tiene 23 autores, 360 páginas, más de 240 fotos. O sea, creemos que además es para un público muy grande. O sea, puede ser para arquitectos, para, por supuesto, ingenieros agrónomos, pero luego hay un montón de gente, pues puede ser una persona de un restaurante que le interese, gente que venda semillas o gente que dé tema de sustratos. O sea, creemos que queda para muchísimo. Sí, pensamos que es un tema emergente, porque siempre el tema del verde, nosotros hablamos de naturación urbana, es decir, incorporar la naturaleza al medio en que vivimos. Y cada vez interesa más a la humanidad. El 60% de la población en estos momentos vive en ciudades. En dos o tres décadas, la FAO estima que el 80% de la humanidad va a vivir en ciudades. Lo cual nos crea problemas a todos los urbanitas, evidentemente los primeros, y estos problemas deben enfocarse, como ha dicho la profesora Isabel, por grupos multidisciplinarios. Este es el objetivo, un libro multidisciplinar para abordar problemas diversos. Además, la ventaja es que además se va a presentar en los congresos en todo el mundo. El primero va a ser ahora en Australia, que van a llevarlo para allá, y después va a ser en Japón, después va a ser en Canadá, etc. O sea, que es un libro que creemos que puede tener que ser muy interesante, y vamos, estamos muy contentos. Y está, insisto, como incardinación de instituciones internacionales. Nosotros en España tenemos varias asociaciones cada vez más activas. En nuestro caso es Pronatur, que se fundó hace un par de décadas. Yo creo que es la decana en este campo. Pero somos miembros de la World Green Infrastructure Network. Es decir, una agrupación de asociaciones nacionales y tratamos precisamente de facilitar la comunicación entre la administración y la sociedad civil. Es decir, qué podemos hacer para ir mejorando. Y por ello se encuadra también desde un punto de vista práctico dentro de una jornada sobre naturación urbana, que se va a desarrollar también aquí en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, donde va a haber una sesión dedicada precisamente a la presentación del libro, para lo cual nos viene el presidente de la Asociación Internacional, el profesor Manfred Köhler, de Alemania. Y por otra parte tenemos participación tanto de funcionarios de la administración local como, como hemos comentado antes, con... De gente de huertos urbanos aquí en Madrid, de gente, por ejemplo, de la Universidad de la UNED, que vienen a hablarnos también de la ciudad gris y la ciudad verde. O sea, que tenemos gente que habla del tema empresarial, otra arquitecta que viene a hablar de infraestructuras, de infraestructuras verdes. O sea, que va a ser una jornada muy variada que, por supuesto, está... En esencia, es un crisol. Entendemos que la universidad tiene un servicio a la sociedad. Nosotros pretendemos que sea un crisol, porque además somos neutrales, y recogemos a todas las fuerzas vivas de la sociedad que están interesadas en la mejora de nuestro ámbito, en enverdecer las ciudades, que bueno, nosotros hablamos de esta naturación urbana. Así que esperamos sea del agrado de muchos, y nuestro objetivo es un primer peldaño para fomentar el análisis, la discusión y, en definitiva, la mejora de nuestra sociedad que falta nos hace. Gracias.